Esto es para ustedes, lo grave que es para todos nosotros. No creo que lo sepas. Han venido aquí para averiguar si yo había hecho la acusación. Pues bien, ya lo han averiguado, la hice. Dejemos aquí el asunto, no las quiero ver en mi casa. Lamento haber tenido que hacer esto, yo sé. Amelia, has hecho algo terrible, terrible. He hecho lo que tenía que hacer. Tú sabes que no habría actuado si no hubiese estado segura. Lo que ellas sean es asunto suyo. Pero es mucho más delicado que eso cuando hay niñas de por medio. Pero no es verdad, es que no es verdad, no es verdad, ni una sola palabra. Estamos aquí intentando defendernos, ¿contra qué? Contra nada, contra una mentira, una mentira terrible y despiadada. Lo siento, eso no puedo creerlo. No crea que le vamos a dejar propalar esa mentira. Usted la ha fabricado y tendrá que destruirla. Tendrá que rectificar. Y lo hará usted ante los tribunales. Mañana, señora Dilford, presentaremos una querella por difamación. No haga eso, señorita Dobby. Le asusta, ¿verdad? Sí. Me asusta por ustedes, porque sé que no va a carrearles más que disgustos. Se han equivocado al venir aquí esta noche. Sería una locura criminal sacar a relucir el tema en público. Ya es lo suficientemente público. Hace cinco horas disponíamos de una vida decente. Ahora no nos queda más que la basura que usted nos ha echado encima. La basura que ustedes mismas se han echado. Y ya basta. Esto es asunto suyo. Váyanse de aquí. Yo no lo entiendo ni quiero entenderlo. Por favor, váyanse. Limpia tu casa, Joseph. Y da gracias a Dios por haberlo descubierto a tiempo. No has comprendido nada. Estas son mis amigas.